viajaremos el modo pero no les puedo mostrar porque se puede caer el teléfono me van a acompañar a hacer asado en este horno lo primero que nada buscamos fósforo y leña ahí tenemos la leña son las 8 de la mañana y nosotros tenemos que calentar el horno porque hoy vamos a hacer harto asado 40 platos de asado quizás se pregunten hay pero es tan fácil 40 platos bueno no es tanto eso porque ahorita está leve es como que es una reunión en mi comunidad entonces tenemos que hacer asado para las personas pues en la reunión pero 40 no son solo 40 o sea ahorita estamos en temporada de lluvia donde las personas están súper ocupadas porque están pasteando llamas todos todos están ocupados pero van a llegar como tipo 40 personas porque dirán ustedes pues porque ya sé jeje ya les conté cuánto llegaron pero llegan más personas entonces esto no es no es como decir que es bastante o sea bastante es el triple pero aquí pues vamos a hacer ya son las 8 de la mañana nosotros estamos prendiendo el horno porque en camino viene ya los demás los demás ingredientes así que nuestro objetivo fue prender el horno y hacer calentar tenemos que hacer calentar bien calientito para que se pueda hornear bien el asado la papa y los demás ingredientes así prendemos juego con luz la llama del amor lado me está haciendo frío las patas porque hemos venido del moto y yo me voy a calentar con el crédito porque me ha hecho mucho frío procedemos a calentarnos luego vamos a ir a traer sigue leña nuestro trabajo principal es hacer que el horno se caliente luego vamos a preparar la carne la papa así pero ya eso yo no voy a hacer solita aquí como que el nublado te hace antojar te dice voy a llover pero no sé el viento se lo lleva se lo lleva lejos y así aquí estamos esperando la lluvia estamos a sobre hora para hacer más rápido este sazonamiento pues aquí mis familiares lo hacen el molido el ají molido lo hacen un día antes y listo nomás para el momento bueno aquí ya estamos sazonando el carnecita el asado ya lo sazonamos ahora vamos a hacer con mucha prisa los postres ustedes como le dicen a esto y nosotros le decimos postre ustedes como lo llaman bueno ahí ya le están poniendo la papa porque el horno ya está full caliente entonces ahí ya lo están acomodando la papa ya está el asadito aquí está el barro con lo que van a encerar la puertita para que no escape el humo pero está escapando un poco no pasa nada confiamos de que todo va a salir bien de que va a cosa se hace rico mientras tanto preparamos la lechuga bueno la ensalada porque el asado lleva ensalada entonces tenemos que hacer la ensalada estamos full ocupadísimas así que estoy tratando de aquí mostrarles más o menos cómo cómo se está haciendo también preparamos sopita sopa sopa de fideos porque pues da mucha hambre entonces tenemos que preparar igualmente como 40 platos de sopa de platos como es eso sopa sopa bueno ahí está ya las lechuguitas le hicimos no soy tan no las hice tan delgaditas porque yo las corto medianitas nomás ahí están los tomatitos que las pelé una vez pelado las voy a lavar y las voy a picar ya coció el asado ya pasó una hora nosotros calculamos a una hora además que el horno estaba súper caliente porque yo yo luz obviamente yo lo hice calentar bueno casi salieron crocantes pero ahí está está bien rico miren así salió nuestros ricos asados que no se les antoja que no se les antoja está rico está delicioso esto entonces los que son los principales que sacan el asado lo meten eso son los primeros que prueban así que nosotros vamos a probar nos vamos a ver el gusto esto que están viendo aquí son camotes son camotes en un asado siempre lleva papa camote postre la carne la ensalada y lo que falta aquí es apilla y también la se pone apilla bueno como nosotros no soy solamente yo porque aquí se necesita mucha mano entonces pues ya sacamos el que tiene privilegio somos nosotros por comer primero nosotros comemos primero porque nosotros estamos manejando la cocina bueno estamos manejando y ahí les muestro el la sopita que hemos preparado para 40 personas miren una olla gigantesca una olla gigantesca y con mucha verdura bueno ahí usted todo una hermosísima y aquí ya llegó el en la hora de repartir el asado tenemos que repartir el asado en estos platitos y se van a ir muy contentos las tías y tíos que estarán en esta reunión y aquí está mi asado miren les haré moquear les haré antojar que se antojen y así fue la aventura con luz pero después de eso una vez que ya habíamos disfrutado de nuestro rico asado tenemos que lavar los platos porque porque hay que lavarlas hay que lavarlas entonces aquí ya estoy lavando los platos para la próxima vez que vayamos vayamos a cocinar pues tengamos preparado los platos limpios que estén limpios y limpiecitas quizás estén preguntando entonces luz estás haciendo voluntariamente quizás quieran sacar de contexto gente no un familiar mío está pasando cargo entonces estamos aquí a full porque hay que atender a muchas personitas porque es un cargo de la comunidad se presenta y luego vamos a hacer un cargo de la comunidad que se capacifica y le daremos a